Cuenta la historia que año tras año los nazarenos encienden sus costumbres para vivir una época inigualable, la Semana Santa, y con ella el fervor religioso en su máxima expresión, una devoción de un siglo que convoca año tras año a miles de filigreses, nuestra historia, nuestras tradiciones, los nazarenos, nuestro templo, la fiesta de Jesús Nazareno, Jueves de los Niños, Última Cena, Hora Santa, Vía Crucis, Credos, De Sander y Las Procesiones, y el gran patrono de San Andrés, San Andrés Apóstol, es tiempo de alimentar el alma en San Andrés, La Semana Mayor es una tradición y es nuestra, en Semana Santa, San Andrés Santander, te espera.